Música Mi queridísima y hermosísima Anabel, mi reina de la cumbia sonidera Mi muchachita hermosa En este día de su cumpleaños Estamos festejándola Con un delicioso pastel Y esos globitos que también Tienen su nombre, mi madre bella Y también vamos a saborearnos Unas deliciosas pizzas Que viene todo por los Guiros Chispudos Y el amigo mexicano Que Dios me bendiga al amigo mexicano Por ser un suscriptor hermoso Bello y muy de corazón Muy bondadoso Bravo mi amigo mexicano Y que viva México Que viva el amigo mexicano Y los Guiros Chispudos ¡Vamos! 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 ¿Y quién va a soplar? en su nombre mi niña linda voy a soplar yo las velitas al despertar la mañana quiero cantar su alegría a mi tierra mexicana y yo le canto a sus volcades a sus praderas y flores que son como tal imanes del amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti que digan que estoy dormido y que me traigan a ti muy lindo y querido si muero lejos de ti que me enferme en la sierra que me enferme en la sierra y que me cubre esta tierra que es tierra de hombres cabales que me enferme en la sierra 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 Y que me traigan a ti, que digan que soy dormido, y que me traigan a ti. Me fico lindo y feliz, si muero riesgos de ti. Sepa mi carrera preciosa, mi niña linda, Anabel, sepa y entienda usted, que lo hacemos de todo corazón, tanto del amigo mexicano, los guiros chispudos y mamá Geno, por supuesto, mi madre bella. El vago chapín también aquí está con nosotros, acompañándonos para festejarle su cumpleaños, mi niña linda. Y aquí tenemos a las señoritas Pamela y Fernanda, las del vago chapín. Hola, buenas noches, gusto de saludarla. Pues estamos aquí reunidos, conmemorando pues una fiesta, pues Guatemala, y ella se encuentra en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pero ella es mexicana, que viva México. Es mi carrera de México, que viva México. Pero la verdad es que a pesar de que son kilómetros de distancia, es verdad, pero nosotros estamos acá reunidos para, como ya repetí, ¿verdad?, conmemorar este cumpleaños. ¿Cuántos años de día está cumpliendo? No sé. ¿Cuántos años de día está cumpliendo? Es sorpresa. Es sorpresa, ajá. Pero nosotros, de parte de Fernanda, de parte de mi persona, queremos decirle que muchas fuerzas, que vamos a pedirle a Dios de que cumpla muchísimos años más de vida. La verdad es que no la conocemos, pero nos gustaría conocerla. Ahí le deseamos lo mejor. Y pues que Dios me la bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias, Pamela. Muchas gracias por las palabras. Me siento muy contenta de ser parte de, muchísimas gracias por la invitación. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre la vida de Anabel. Que Dios la bendiga de gran manera. Y recuerde que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible y los milagros sí existen. Así que, feliz cumpleaños. Y pues muchos abrazos a la distancia. Y un beso enorme. Un fuerte abrazo desde Guatemala, lleno de bendiciones. Y pues mucha fuerza. Vamos a estar orando ahí por ella. Y pues aquí estamos todos unidos. En serio, bendiciones y un besote para ti, preciosa. Besitos. Gracias, mis mamitas lindas. Que siga la música. Que siga la música. Fernanda va a cantar. Yo voy a cantar mucha. Pero no mariachi. A Fernanda va a cantar. Cánteme. Yo estaba cantando ahí junto con los mariachis. También usted canta. ¿Cómo quiere cantar? Yo no puedo cantar mariachi. Mejor acapella. Acapella. No, acapella. Vamos a ver cuál. Es que no sé cuál. Nosotros vamos a ayudar ahí con los aplausos. No sé cuál. Mejor voy a cantar un pedazo de... Que estaban cantando. La de... ¿Cuál es? Que me puse nerviosa. Ya la de... No, no. Pero eso voy a cantar. Porque espero mejor acapella. ¿Qué hago? Yo no me sé. Solo Dios una. Solo estoy... Bueno, para ti, amiga Anabel. Eso. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la veridad. Bueno, estuvo muy bonito. Estuvo muy bonito. Aunque sea un pedazo, pero estuvo bonito. Pero con mucho cariño y con mucho amor, la verdad. Exactamente. No estoy muy bien preparada, la verdad, pero con mucho cariño, con mucho cariño. Gracias, mamita linda. La verdad es que no la conocemos, pero la apreciamos mucho y pues ahí un besote. Que Dios me la bendiga. Y muchas fuerzas. Gracias, mis amores de Dios. Y pues seguimos celebrando acá. Junto con nuestros amigos, María. Gracias. Le vamos a cantar Cielito Lindo. Ah, qué bueno. Ahí le va una Cielito Lindo, mi muchachita hermosa, para que escuche bien las canciones de su querido México lindo. Cielito Lindo, mi muchachita hermosa, para que escuche bien las canciones de su querido México lindo. Cielito Lindo, mi muchachita hermosa, para que escuche bien las canciones de su querido México lindo. Cielito Lindo, mi muchachita hermosa, para que escuche bien las canciones de su querido México lindo. Cielito lindo, dos corazones Si tu mamá te dice Cielito lindo, cierra las puertas Haz como si la tierra Cielito lindo, y déjala abierta De tu cama la mía Cielito lindo, sólo hay un paso Y si doy ese paso Cielito lindo, dame un abrazo Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones De domingo a domingo Cielito lindo, no vengo a verte Cuando sea domingo Cielito lindo, para volver Yo a las morenas quiero Cielito lindo, de este queso Cielito lindo, de este queso De morena es la Virgen Cielito lindo, de toda mujer Ay, esto que no nos quiere Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo, de este queso Cielito lindo, los corazones Ese corazón tan hermoso Que tiene él, ¿verdad? De De caritativo Él tiene un corazonote Así de lindo, hermoso Mi muchachito lindo Y él le festejó Junto con los güiros chispudos Y mamá Geno A mi reina preciosa La reina de la cumbia sonidera Anabel Que Dios me la bendiga A mi mamaita linda Y hasta pronto Madre preciosa Y adiós Adiós